Karina, muy buenas tardes. Información en vivo desde el cercado de Lima. Ya hace instantes ya se suspendió la audiencia de pedido de Pedro Castillo para desestimar el tema de su detención en fraglancia delictiva. Precisamente esto lo hizo en el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que llevaba a cabo la audiencia de tutela de derechos solicitada precisamente por su abogado. Y lo que piden gira básicamente en dos fundamentos. Primero que se desestime la posición de su detención en flagrancia delictiva tras el golpe de Estado. Y lo segundo es que ahora su defensa dice que Pedro Castillo fue víctima de tortura en el marco de su detención el 7 de diciembre de 2022. Vamos a escuchar lo que dijo Pedro Castillo, el expresidente de la República, en el momento que tomó la palabra en esta audiencia de tutela de derechos. Escuchemos. Señora jueza, señora jueza, hoy me doy cuenta de que tanto la Procuraduría como el Ministerio Público se han convertido en operadores políticos de este sistema. Debo ratificar, señora jueza, de que el 7 de diciembre no solamente fui amenazada, no solamente he sido apuntado con metralleta. Dígame si eso no es una tortura. Dígame si eso no es un trato psicológico para acabar con su familia. Según lo que sustenta la defensa de Pedro Castillo es que lo apuntaron con armas, las imágenes que todos hemos visto del momento de su detención, donde personal de la Policía Nacional de Resguardo tenía armas, ¿no?, con las cuales efectuaron su captura. Lo que ha dicho también la fiscal Galinka Mesa Salas, representante del Ministerio Público, respecto a estas declaraciones, es que incluso el propio Pedro Castillo Terrones en su momento aclaró que siempre tuvo un buen trato, que nunca hubo un tema de maltratos, como ahora lo dice, como de tortura, en el marco de su detención el pasado 7 de diciembre del 2022. Escuchemos. No se ha probado que hubiera existido tortura durante la intervención y, como ya hemos dicho, incluso el propio Castillo Terrones ha indicado que no ha recibido ningún trato que pudiera incluso ser de coerción o coercitivo. Por el lado de la Procuraduría General del Estado, Karina, también siguieron esa línea, ¿no?, y piden que este pedido de tutelaje de derechos no sea aceptado por el Poder Judicial. Escuchemos. Enteramos nuestro pedido, que se declare infundada la presente solicitud de tutela del señor José Pedro Castillo Terrones, porque los hechos que nos está trayendo ya han sido materia de pronunciamiento hasta en cuatro oportunidades por parte del órgano jurisdiccional y porque la situación o el acto procesal que se cuestiona ha cesado en sus efectos hace mucho tiempo. Carina, finalmente, la jueza Victoria Montoya Peraldo, titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que está viendo este caso, ella suspendió la sesión y ya remitirá su decisión respecto a esta solicitud de la defensa de Pedro Castillo Terrones. Carina, para finalizar, también se pronunció rápidamente Pedro Castillo en su locución respecto a las denuncias que tiene o investigaciones que se le lleva por presuntamente dirigir una organización criminal, dijo que él no cometió ningún acto de corrupción a pesar de las pruebas que sustentan esta investigación. Carina, es la información para Exitosa en Lima, en los 95.5, la Busca Integral Perú. Muy bien, muchas veces hemos visto cómo se está defendiendo Pedro Castillo, dice que lo han torturado, ¿no? Pero la Fiscalía dice que no hay ningún indicio. Pablo, ¿esto se ha detenido y después se retoma? No, lo que ya, bueno, ya escucharon a las tres partes, tanto a la defensa de Pedro Castillo como al Ministerio Público y a la Procuraduría General del Estado. Lo que viene ahora es ya la resolución de parte del Poder Judicial que dictamine si acepta o no este pedido de tutela de derechos de parte de la defensa de Pedro Castillo, Carina. Tú que has estado atento a toda esta audiencia, esta vez no ha habido ningún tipo de exabrupto de parte de Pedro Castillo, porque algunas veces ha tratado de utilizar las cámaras de estas audiencias públicas para mandar algún mensaje exagerado. Algún mensaje político. Exacto, Carina, sí. Bueno, se pronunció en dos aspectos. El primero, digamos, directamente contra la presidenta Dina Boluarte, refiriéndose a que no atendió a los peruanos que se encuentran en ese momento en Israel, ¿no? En medio de un conflicto bélico, ¿no? Se refirió a eso básicamente. Encima habló de eso, Pablo. Yo me acuerdo de cuando estalló el tema de Rusia con Ucrania. ¿Te acuerdas que también el avión que él debió mandar ya iba, ya iba, ya iba? ¿Y hasta donde recuerdo nunca llegó? Exactamente. Se refirió a ello y envió ese, digamos, dardo directamente a la presidenta Dina Boluarte respecto a una presunta inacción que pueda estar teniendo, ¿no? Que es lo que él está acusando. Y el otro lado también se dirigió hacia la fiscal de la Nación. Y justo una parte de lo que acabamos de escuchar, ¿no? Que se refería a que tanto la Procuraduría como el Ministerio Público se han vuelto operadores políticos, que es lo que él ha mencionado también en los aproximadamente cuatro minutos que se dirigió en esta audiencia, Carina. Ya no ha vuelto a decir nada sobre la falta de comunicación que tenía con su familia. Ahora sí se puede comunicar sin ningún problema. No ha mencionado respecto a una comunicación directamente con familiares, ¿no? Como lo ha hecho antes, pero sí mencionó en algún momento que fue un lapso muy rápido, parte del discurso que siempre da, que aún se mantiene, digamos, a la sombra en este lugar, este pequeño espacio que tiene dentro del penal donde se encuentra recluido, ¿no? Y que no ve luz solar ni un minuto del día. Esa ha sido la frase que él ha utilizado. Ay, pero qué mentiroso. ¿Cómo puede ser si nosotros lo hemos visto que tiene un patio y que ahí sale a hacer labores de jardinería? Lo hemos visto por un dron que sacó imágenes Carla Ramírez de Cuarto Poder. Todos lo vimos en un dominical. Él hacía estas labores y lo veíamos allí como un agricultor, ¿no?, con labores de jardinería. Si tiene patio, ¿cómo puede ser que un poco más y nos dice que vive dentro de un hueco? No es verdad eso. Muchas gracias, Pablo, por tu información. Ay, Dios mío, ¿tanto se puede mentir cuando hay imágenes?